Vaya partido este espectacular y empieza así el equipo de Brasil, en un toque suave aparece Piazón, en un pase de primer nivel frente a la portería, así lo festeja, pero de inmediato aparece Colibali, Soleimane Colibali es el apellido, el guardameta colabora, potente disparo, empataba así el equipo africano, de este hombre que ha notado ocho goles de los ocho de su equipo en la competencia, pero de inmediato aparece Ademilson y con disparo cruzado encuentra el 2 a 1 al minuto 13, en cuestión de minutos 13 ya eran tres goles en el partido y rápidamente vendría el empate a dos de quien que era usted, una vez más Colibali anticipando a lo que buscaba el guardameta con pierna derecha para no perder tiempo con la zurda, empata dos en la segunda mitad, esta es una hermosura de gol, es un portento de remate de chilena auténticamente de quien que era usted, Soleimane Colibali encontraba el 3 a 2, y cuando parecía que el equipo de Brasil perdía el partido, contrató pronóstico, pelotazo para Piazón, ya vio a Adrián, Adrián lo que está ahí atrás y la pone así, pegada al poste como con la mano, con este resultado espectacular, empate a tres entre Costa de Marfil y el equipo de Brasil, Brasil en primer lugar en su grupo y Costa de Marfil a esperar.